Tres empresas del Parque Científico de la UMH han sido reconocidas por ICEX como empresas destacadas en el ámbito del Foodtech en España en 2022. Se trata de las empresas Oscillum, Momus Food y FreeShakes, las tres impulsadas por programas de emprendimiento del Parque Científico. Además, ICEX ha destacado la labor del parque en su apuesta por la innovación y el impulso de la transferencia de conocimientos.